El pasado 30 de marzo, el presidente de la República, Alan García Pérez, promulgó la Ley de Recursos Hídricos, más conocida como la Ley de Aguas. Doctora Patricia Ortega, ¿usted qué opina? ¿Esta Ley de Recursos Hídricos, que fue promulgada el pasado 30 de marzo, tiene más defectos que virtudes? ¿Cuál es lo que se puede destacar dentro de esta ley? Revisando ayer la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que además fue financiada en parte por un préstamo del Banco Mundial, habla de la estrategia que tiene, digamos, una de las preocupaciones de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos es el hecho de que la población todavía no acepte la idea de la participación del sector privado, de la inversión privada en la gestión del agua. Y la estrategia dice claramente, hay que convencer a la población de que eso es bueno. Entonces, en uno de los artículos de la ley se recoge la Estrategia Nacional como que va a ser aprobada o tendrá que ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Esa es una de las pruebas de que la ley sí está promoviendo la inversión privada. Doctor del Castillo, sobre esta ley de recursos hídricos, ¿es perfectible o no es perfectible? Si decimos se puede corregir es porque hay algo que efectivamente está mal. Y yo, sin entrar a los aspectos específicos, quiero recordar algo. Y es que mientras el Congreso venía discutiendo un proyecto de ley de aguas, el Ejecutivo, el año pasado, sin consulta a nadie, promulgó varios decretos legislativos. Uno de los primeros fue aquel en que se modificó la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y allí se creó la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Repito, sin consulta y pasando por encima del debate en el Congreso. Pero entonces, si uno mira el conjunto de la ley aprobada, lo que va a encontrar es que, en efecto, hay varias cosas que estaban en el proyecto discutiéndose en el Congreso que se han incorporado en la ley, pero hay también mucho del 1081 y del 1083, incluso artículos textuales. Entonces, allí nos queda una preocupación. Vamos a hablar sobre varios de los temas que se han puesto sobre la mesa. Quizá el que ha llamado más la atención, gracias a la protesta de varias organizaciones del campo, es el tema de la posible privatización que escondería dentro de alguno de esos artículos esta nueva ley de recursos hídricos. Aunque aparentemente los recursos económicos que se deben pagar al Estado por el uso del agua siguen siendo dominio del Estado mediante esta ley, en la práctica se permiten las concesiones en bloque de las licencias de uso de agua, lo que en la práctica permitiría un manejo privado a lo menos de los servicios vinculados al agua. Una de las preocupaciones que tengo sobre eso es que en la definición de las licencias de uso de agua se dice que aquellos usuarios que manejan el agua con mucha eficiencia e incluso tienen un certificado de eficiencia para ello y si generan excedente de agua tienen derecho preferencial para obtener más licencias o permisos de uso de agua. Eso es algo extraño. Creo que es un poco raro aunque el generar excedentes creo que sí es un buen principio premiar esto pero no debería estar vinculado a lo que es la licencia de uso de agua. Con respecto a este juego de premios y castigos que no sé por qué se ha puesto en la ley porque todos tenemos que obedecer la ley. Si la ley dice que hay que hacer un uso sostenible del agua y eficiente del agua, eso es suficiente. No tienen que darnos incentivos para pagar impuestos, para obedecer las reglas de tránsito, para usar eficientemente el agua. Entonces la pregunta es por qué se ha creado esta norma que viene además del decreto legislativo 1083 que fue muy cuestionado por el hecho de tener un filo privatista. Y para ser más específica, en la parte de principios dice, el cuarto principio dice, el Estado consagra un régimen de derechos para el uso de agua, promueve y vela por el respeto de las condiciones que otoran seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en coparticipación. ¿Eso qué significa en cristiano? Que simplemente se está elevando a nivel de un principio jurídico la promoción de la inversión privada. Y esa es una cosa que también yo cuestioné en otro evento. O sea, la promoción de la inversión privada es un medio, así como la pública o lo que sea, es un medio para llegar a un fin. Pero no puede ser un fin en sí mismo. No puede ser un principio jurídico. Porque si no ya estamos hablando de, no sé, el fin justifica los medios. Bueno, es cierto que ya, si la ley te dice que estamos obligados en cumplir, eso es cierto. Pero también debemos nosotros preguntarnos, ¿el pueblo peruano o la cultura peruana cumple la ley o no cumple la ley? ¿O qué mecanismos o qué procedimientos o qué métodos más necesita para que la ley se cumpla? Entonces, si no se cumpla, la ley está escrita y no se cumple, entonces habría que ver qué más le damos o qué incentivos le damos. Yo creo que el espíritu de darle algunos incentivos es eso. A ver, ¿cómo manejamos eficientemente el agua? Claro, la idea de los incentivos, digamos, literalmente tendría ese sentido, de mejorar la eficiencia. Pero estamos hablando de un país con mucha diferencia social, económica, cultural. Es como acaparar los derechos de agua en manos de los que pueden hacer un uso eficiente. Y el uso eficiente lo pueden hacer no necesariamente un campesino que no tiene dinero para comprar máquinas o traer asesores israelíes que le digan cómo hacer un uso eficiente del agua. Lo van a tener los grandes agricultores que tienen acceso a esa tecnología. Y ese es el problema que estamos viviendo en un país con muchas diferencias sociales, culturales y económicas. O sea, en principio la norma, en principio suena positiva, pero cuando la vamos a aplicar en la realidad, ahí hay que ver la diferencia. Lo que vamos a crear es un acaparamiento de los derechos de agua en manos de los que sí pueden hacer un uso eficiente porque tiene la tecnología para hacerlo y el dinero para comprar esa tecnología. En resumen, es discriminatoria. Yo creo que sí. Doctor Olitas, ¿esta nueva ley de recursos hídricos tiene ese enfoque de promover casi exageradamente la inversión privada? Esta ley de recursos hídricos en principio no privatiza el agua. Directamente no. No, no privatiza el corpus agua. Lo que sí privatiza, lo privatiza sí, hay que decirlo eso sí, con puntos y comas la gestión del agua. El debate no es ese. El debate no es de que si transfiera al sector privado o no. Y eso ya, reitero, que eso ya sí está dado para eso. El debate es de que si esa gestión o administración del agua va a ser con fines de lucro o no va a ser con fines de lucro. El tema central era eso. Por eso nosotros, como Junta Nacional, en el artículo 2 insertamos ese término sin fines de lucro. Pero finalmente el Parlamento opinó y dijo que no. Eso no pasa. Ahí no se insertó con fines de lucro o sin fines de lucro. Eso simplemente se dejó abierto. ¿Cuáles son los peligros de que se haya eliminado esta frase de sin fines de lucro? Que el agua sería manejado, como usted dice, con fines de lucro. Lo contrario, que deja abierta esa posibilidad. Deja, si no te prohíbe, por supuesto que tú tienes las manos abiertas o las manos libres y el Estado en este caso tiene las manos libres, que esto sería con fines manejados, con fines de lucro. El tema central es eso. Laureano, ¿cómo podemos evitar que estas preocupaciones que hemos planteado en estos minutos sucedan? ¿Cómo evitar que se acaparen las licencias de uso de agua? ¿Cómo evitar que suban las tarifas de agua para los pequeños agricultores y usuarios de riego? Está planteando dos temas bastante distintos y complejos. En el tema de acaparación de derechos tenemos varios problemas. El primer problema es falta de información. Y uno de los aspectos muy positivos de esta ley aprobada es todo el tema de la información. El Estado se compromete a construir un sistema de información que no tenemos. Es decir, no sabemos cuánta agua disponible hay, cuáles son los flujos históricos, si un año va a haber más o menos agua o la ha habido. No sabíamos hasta hace poco ni siquiera cuántos usuarios habían, cuántas licencias. Entonces, aquí el rol central para evitar acaparamiento le corresponde a la Autoridad Nacional de Agua. El segundo tema tiene que ver con lo que tú preguntabas, si podemos evitar o cómo podemos evitar el aumento de las tarifas. Bueno, ahí lo que ha hecho la ley es dejar para el reglamento la fijación de los criterios y la aplicación concreta de las tarifas. A mí lo que me preocupaba era en una de las versiones anteriores aprobadas en marzo el tema de los criterios de sostenibilidad que ahí se señalan. Y si uno aplicaba o pretendía aplicar esos criterios de sostenibilidad, pues sí vamos a tener que los dos distintos tipos de ingresos o de pagos por el agua se iban a tener que incrementar. Entonces, los criterios de autosostenibilidad apuntaban básicamente a lo económico. Entonces, repito, si se aplicara la ley a rajatabla, eso tendría que implicar un aumento de tarifas y de retribución económica. Evidentemente, hay que tomar en cuenta distintos criterios de disponibilidad, de calidad del agua y la realidad socioeconómica. Entonces, creo que ahí sí hay mucho pan que rebanar. ¡Gracias!